Yo quiero hablar de todos los negocios oscuros de padre de Begoña Gómez. A ver si nos lo pone ahí en pantalla. Señor Simón, estamos hablando de que en los años 80 compró el cine mundial. Luego más tarde instaló un salón de bodas, bautizos y comuniones. Más tarde, en los 90, pues se hizo famoso con las famosas tiendas de comésticos y rodilla, etc. Un señor que luego termina poniendo las auras y los prostíbulos, en definitiva, ha tratado muchísimos palos. Sí, hay que decir, a mí como empresario, yo respeto mucho a todos los empresarios de este país, sea la escala que sea. Y por supuesto al padre Begoña Gómez y más hoy, pues mucho más. Y quede claro que al final un empresario, los que nos levantamos todos los días para ver cómo nos ganamos el dinero y las habichuelas, reconozco que es muy duro. Dicho esto, lo que no puede ser es que te aproveches de la situación de tu hija, o que te aproveches de la situación de tu familia política, en este caso su yerno, como presidente del gobierno, para enriquecerte, para que te den préstamos, para que, en fin, para que hagas una serie de cosas que no está bien. Porque estás saliéndote de fuera del juego de lo que jugaríamos o que hubiéramos jugado con usted los empresarios. Ahora ya no tiene remedio, pero eso no está bien. Y luego que venga una persona que ha trabajado de contable en los burdeles de su padre a darnos lecciones de prostitución y de, en fin, de todo esto, pues claro, dices, de verdad, esto es una pérdida de norte, bueno, esto es España. Desgraciadamente es España y el Partido Socialista Obrero Español.